En la conocida competencia de aguas abiertas que largaron esta media mañana desde Pacucoa, Encarnación, una barcaza no autorizada para trabajar succionó a varios nadadores. Hay cinco personas desaparecidas. Falleció un joven de 16 años, Luis Sáenz, y un hombre de 40 años que iba en una piragua de guía. La competencia anual del cruce anado del río Paraná entre las ciudades paraguaya de Encarnación y la Argentina de Posadas culminó en una tragedia. La fuerza, y estaban todos los chicos ahí que gritaban, gritaban, y vino una lancha, y vino la moto de agua, y nos quería sacar, pero no salía, hicimos como un pasamano así, todo para salir, y aguantamos, aguantamos, hasta que nos tocó, y yo me comenté a Dios y a la Virgen, y pasé por abajo, pero yo sentía como todos me agarraban ahí abajo, en la oscuridad, y no podía hacer nada. Y cuando tuve la respiración, y me pasé, lo crucé, pues, aparecía ahí, cerca de Paraguay, ahí salí. Patrulleras de la Prefectura Naval Argentina y una lancha paraguaya en la que viajaban quienes cubrían el cruce, rescataron a varios nadadores. La Prefectura Argentina rescató con vida ocho participantes y la embarcación paraguaya, uno. El oleaje producido por un fuerte viento sur hizo que algunos competidores y algunas piraguas que los acompañaban fueran succionados por una barcaza que se encontraba fondeada en medio del canal. Los organizadores señalaron que en un primer momento estuvo en duda precisamente por las malas condiciones climáticas. No obstante, se dio la orden de partida y la competencia tuvo desenlaces fatales, que de acuerdo a los informes recibidos, se pudo haber evitado. Con edición de Carlos Jiménez, informó Lorena Ponte, para ABC TV. Gracias por ver el video.